Parcón, ya me da cuenta, un parco que quiero que no muestras Te marco el canto de la ciudad, que por eso no recuerdas Parcón, ya me da cuenta, un parco que no llego a nada Te marco el canto de la ciudad, que por eso no recuerdas Te marco el canto de la ciudad, que por eso no recuerdas Te marco el canto de la ciudad, que por eso no recuerdas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!